4 grandes personajes de la historia de España llegan a Puy Dufu en Toledo. Serán los protagonistas de los nuevos 4 espectáculos con los que se inaugurará el próximo 27 de marzo el Parque de Día. Hemos navegado en vuestra historia y hemos intentado reconocer a todas esas figuras históricas que puedan formar parte de estos espectáculos que son espectáculos únicos en el mundo de un género nuevo. 4 grandes espectáculos dedicados, como lo decía Nicolás, a grandes figuras de la historia de este país. Tranquilo que no hay solamente 4 figuras en la historia de este país y tranquilo que estamos aquí para años y tenemos sueños para aburrir. Porque según han reconocido los responsables de Puy Dufu España, la intención es llegar a invertir 242 millones de euros hasta 2028 y la creación de hasta 687 puestos de trabajo directo a lo largo de la temporada 2021. Nuestra intención es acoger a un millón de visitantes, para lo cual vamos a aumentar nuestros equipos y vamos a hacer contrataciones para llegar hasta una plantilla de 690 personas, lo que implica más que duplicar la plantilla actual. La inversión que pretendemos seguir en los próximos años es de no menos de 60 millones de euros de aquí al año 2028. Es nuestra vocación seguir creciendo y para ello seguiremos aumentando la creación de empleo. Llegaremos en el año 2028 a un entorno de unos 2.000 empleados. De momento se trabaja en las obras de los cuatro nuevos espectáculos y el entorno que los rodea. 30 hectáreas en las que convivirán con el paraje natural cuatro poblados históricos. El Cid, Lope de Vega, Colón o Adderramán III son solo algunos de los personajes que acompañarán al visitante por este viaje a través de la historia de mano del imaginario colectivo, un imaginario en construcción del que nos dan algunas pistas. En el último Cantar viajaremos con Rodrigo Díaz de Vivar en su periplo hasta convertirse en el mítico Cid. Eso es lo que nos permite la grada que gira, hacer una especie de fundido encadenado. Un teatro clásico no te permite seguir las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar desde su juventud hasta su muerte en Valencia. Lope de Vega demostrará que se puede vivir a pluma y espada. Y Lope viene a interrumpir una obra de teatro que alguien está dando. Y de ahí sigue una gran aventura en el escenario, varios escenarios, porque van cambiando a vista y vamos a estar metidos en la Armada Invencible, vamos a estar metidos en una cárcel, vamos a estar metidos también en la plaza de Zocodover, pero no cualquier Zocodover, Zocodover que viste de tajo, Zocodover con un escenario final que se llena de agua. Y después podemos mirar al cielo, sobrevolar la historia siguiendo a las 200 aves que medirán sus vuelos en la cetrería de reyes. Es el encuentro de dos tradiciones de cetrería, de la cetrería de altanería, de alto vuelo, que es la cetrería de los reyes árabes. Estamos en la época del calífato magnífico de Abderramán III. Y llega Fran González, el conde de Castilla, como mensajero de paz. Viene con todas las aves del norte, búhos reales, águilas que vienen de los bosques de Jarmanía. Lo más importante es obviamente lo que pasa en el cielo. El protagonista son las 200 aves. Y quien mira al cielo es capaz de imaginar un nuevo mundo y ver Allende la mar-oceana. Nosotros paseando a través de decorados, decorados animados, porque están animados por actores, están animados por muchos efectos especiales y pasando esto por todas las etapas de vida de una tripulación y de un almirante de Colón. Después de asistir al espectáculo de noche El sueño de Toledo, que tras el éxito de Afluencia ampliará en mil asientos más sus gradas, la duda sobre la espectacularidad de las novedades que traerá 2021 a Puitufú, España, se disipa a pesar de la niebla que acompaña el día de la visita a las obras. Y quizás también por ellas sabemos que no hay misterio sin desvelamiento, que no hay historia sin mitos, ni cultura popular sin entretenimiento. Y además de entretener, lo que pretendemos es también, de alguna manera, como decía Erdogan, que los visitantes sientan el orgullo de pertenencia de su patrimonio y despertar el interés por nuestra propia historia. Una historia que con frecuencia es desconocida y desgraciadamente a veces es maltratada. Hemos puesto nuestro modelo artístico al servicio de la cultura española para que todos los españoles se sientan orgullosos de su patrimonio y para que todos los visitantes extranjeros que vengan aquí sientan el anhelo de ser españoles. Del 27 de marzo hasta principios de noviembre, 185 días de apertura para viajar en el tiempo a un precio de 27 euros la entrada al nuevo parque de día y 24 euros al espectáculo nocturno El Sueño de Toledo. Las entradas ya están a la venta. Gracias. Gracias. Gracias.